Hola, ¿cómo están? Soy Ana del Rincón de Ana y el día de hoy vamos a aprender a tejer estas flores tejidas. Son tres modelos diferentes, son muy sencillos, muy básicos y creo que la verdad es que cualquiera de ellos pudiera servir para hacer los diferentes proyectos porque cada uno entre sí, pues les digo, son muy diferentes y pudieran hacer cuantas combinaciones ustedes prefieran en diferentes colores utilizando los tres modelos o simplemente el que a ustedes más les guste o el que les parezca más sencillo. Con estos modelos pueden hacer lo que ustedes quieran, pueden ponerlo sobre un broche para hacerle un moño a una niña, pueden hacerlo así como yo, sobre un trozo de tela para hacer una servilleta, pueden colocarlo sobre una mochila de tela que hayan hecho, sobre una bolsa a la que quieran darle un poquito más de vida, también pueden colocarlo sobre blusas, así una blusa lisa con varias flores tejidas, se veía muy padre. También pueden aplicarlo sobre una franja y hacer una toalla para secarse las manos, igual y hasta regalársela a alguna amiga. Así que ya les digo, ustedes pueden utilizarla en lo que ustedes gusten, con la combinación de colores que ustedes prefieran y yo aquí les dejo este tutorial que espero que pueda ser de mucha utilidad. Estos son los tres modelos de flores que les voy a enseñar a hacer. Esta que tiene como los pétalos rizados, que ven aquí, se hacen como onditas. Este otro que solamente son como lacitos. Y el tercero que es más plano y es así, en forma de florecita. A los tres les he puesto en el centro un cristal amarillo y eso es opcional. Para los tres estoy utilizando hilo cristal, que es un hilo muy delgadito para tejer, y mi ganchillo del número 6, un ganchillo que a ustedes les acomode, porque tengo entendido que en otros países el número 6 es un ganchillo muy grande. Así que esto va a variar dependiendo del lugar en que se encuentren, pero ya ustedes saben, los que mejor le acomodan al tipo de estambre que están utilizando. Para comenzar voy a tejer un círculo de 5 cadenitas. Para esto voy a ensartar el ganchillo en la primera cadenita cuando tenga tejida la última y voy a unir con una lazadita. Después voy a tejer una vuelta de puntos bajos. Un punto bajo es el que primero se teje una cadenita y después se unen los dos lacitos que tenemos sobre el ganchillo. Esto voy a hacer 8 veces. Recuerden que el primer punto bajo simplemente son 2 cadenitas. Y a partir del siguiente ya se empiezan a tejer puntos bajos. Una vez hemos terminado, ensartamos el ganchillo en el primer punto bajo, las primeras 2 cadenitas, y unimos con una lazada. Después vamos a tejer de 5 a 6 arcos de 5 cadenitas unidos con un punto alto. Les recuerdo que el primer punto alto tendría 3 cadenitas. Entonces no se tejen. En este caso para empezar tejeríamos primero 8 cadenitas y después se unimos con un punto alto. Y a partir de aquí tejemos 5 cadenitas y un punto alto. 5 cadenitas y un punto alto. Y les digo de 5 a 6 veces porque depende de la cantidad de pétalos que ustedes quieran tener. Pueden ser 5 o pueden ser 6. Al punto alto también se le conoce como vareta, macizo, no recuerdo como otros nombres, debe tener varios. Ya que hayamos terminado de tejer nuestra vuelta se quedará así. Y ahora en cada pétalo lo que vamos a hacer es tejer 10 puntos altos. Ya les digo que también se conocen como macizos o como varetas. Ya que tejemos 10 puntos altos en la parte superior, en la parte diagonal vamos a tejer 15 macizos o puntos altos. Van a quedar bien juntitos, casi no den espacio porque tienen que cabernos ahí 15. Y como ven es un espacio mucho más reducido que el que tenemos en la parte superior. Les recuerdo que para tejer un macizo tomamos una lazadita, pasamos el ganchillo por debajo. Luego por ahí jalamos el hilo y tenemos 3 lacitos. Con el primero tejemos una cadenita, luego juntamos 2 con una lazadita y juntamos los últimos 2. Espero que se esté entendiendo, si no aquí tienen una imagen que vale más que mil palabras. Ya que tejemos todas nuestras 15 puntos altos, pues nos queda algo así, un poco onduladito. Y ahora lo que vamos a hacer es unir con una lazada al siguiente pétalo en la parte superior, como ven aquí. ¿Ven? Y ahora tejemos nuestros 10 macizos que van en la parte superior y después 15 en la parte diagonal. Y vamos a estar repitiendo esto continuamente hasta terminar de tejer toda nuestra flor. Recuerden, en la diagonal son 15 puntos altos macizos, como le conozcan. Y al final de nuestros macizos, de que ya tengamos tejidos los 15, vamos a unir con una lazadita a la parte superior. Este es el segundo modelo y es súper sencillo de hacer. Espero que les guste. Para él solamente vamos a tejer en el color que nosotros hayamos escogido, un círculo de 6 cadenitas. Ya que tenemos nuestro círculo de 6 cadenitas, ahora vamos a tejer 5 óvalos de 12 cadenitas. Para tejer cada uno de estos 5 óvalos vamos a tejer 12 cadenitas, una tira larga, como ven aquí. Y luego vamos a insertar el ganchillo en el centro de nuestro círculo. Unimos con un punto deslizado. Y a continuación, tejemos otra vez nuestras 12 cadenitas. Música Ya que tengamos nuestra tira de 12 cadenitas, Volvemos a insertar en el centro de nuestro círculo y repetimos esto de 5 a 6 veces dependiendo de la cantidad de pétalos que quieras tener en esta flor. Música En este caso mi flor solamente tiene 5 pétalos, como ven ya este es el último. Y a continuación lo que vamos a hacer es tejer... Y a continuación lo que vamos a hacer es tejer en cada uno de nuestros pétalos 15 puntos altos. Recuerden que también se les conocen como macizos o varetas. Entonces vamos a tejer 15, este sí lo vamos a ir espaciando para que cubra toda nuestra tira de cadenitas de las 12 cadenitas. Y que estos macizos pues se vayan distribuyendo para formar lo que es el pétalo. Puedes poner 15 macizos o puedes poner 20 macizos dependiendo de que tan chinito quieras que sea tu pétalo. Si tiene más macizos pues se va a curvar un poco más y si tiene menos va a quedar un poco más alisado. Una vez hemos terminado vamos a insertar en el pétalo siguiente y vamos a unir con punto deslizado. Y de aquí vamos a empezar a tejer otra vez nuestras 15 macizos, varetas, puntos altos como ustedes les conozcan. Todo esto lo vamos a ir tejiendo alrededor de lo que es nuestro pétalo. Esto se repite hasta terminar nuestra flor y como ven es un modelo de flor muy sencillo y que se puede hacer en poquito tiempo. Espero que les guste y que pueda ser de utilidad para que hagan sus servilletas con un gran ramo de flores o lo que a ustedes se les ocurra. Al finalizar solamente ensartamos en el siguiente pétalo y unimos con un punto deslizado y a partir de allí comenzamos a tejer nuestra serie de 15 puntos altos. El modelo 3 increíblemente es el que más pasos lleva a pesar de ser una flor planita y que en apariencia es más sencilla. Para ello lo que vamos a hacer es tejer un círculo de 5 cadenitas. Ya que hayamos hecho nuestro círculo ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos. Esta sería una vuelta de 8 puntos bajos y sería el centro de nuestra flor. Recuerden que además como centro pueden ustedes bordar con este mismo hilo en donde lo estén aplicando o poner un cristal o un botón y esto lo ponemos con hilo y aguja al color. Lo que vamos a hacer a continuación son 6 arcos de 5 cadenitas cada una unidos con un punto bajo. Recuerden que el primer punto bajo que sería el de unión no se teje y este aumentamos 2 cadenitas. O sea, nuestras 2 cadenitas representan un punto bajo. Entonces, este primer arco tiene 7 cadenitas. Después unimos con un punto bajo, ahora sí tejemos solo 5 cadenitas y unimos con un punto bajo. Después tejemos nuestras 5 cadenitas y unimos con un punto bajo. Y así hasta finalizar con 5 cadenitas y unimos en la parte inicial de nuestra flor. Ahora vamos a tejer la siguiente serie en cada pétalo. Que es un punto bajo, que en el primero sería solamente 2 cadenitas. Después sí sería un punto bajo. Después un punto alto. Posteriormente un punto alto. A continuación un punto bajo. Y finalizamos este pétalo con un punto bajo. Cuando finalicemos este último punto, vamos a unir con punto deslizado a lo que es la intersección entre los pétalos. Después nos movemos con punto deslizado a el siguiente pétalo. Y empezamos a tejer nuevamente la serie. Recuerden, es un punto bajo, un punto bajo, un punto alto, un punto alto y un punto bajo y un punto bajo. Es decir, 2 puntos bajos, en medio 2 puntos altos y después 2 puntos bajos. Y esta serie lo que nos está llevando es a tener unas curvas que se elevan en la mitad para cada pétalo. Al finalizar nuestra serie, unimos en lo que sería nuestra base. Y comenzamos a tejer una nueva serie de pétalos. Para la siguiente vuelta vamos a repetir la siguiente serie por cada pétalo. Sería tejer un punto bajo, un punto bajo. Después en lo que en la parte inferior es un punto alto, nosotros vamos a tejer 2 puntos altos. Es decir, es como si estuviéramos aumentando. A continuación, 2 puntos altos y después terminamos con un punto bajo y un punto bajo. Es decir, en la parte de donde nosotros hemos tejido los macizos en la vuelta inferior, vamos a tejer 2 macizos por cada uno de los que están en la parte inferior. Espero que me esté dando a entender, esto suena un poco complicado, pero la verdad es que no lo es. Gracias por ver el video. Esto lo vamos a repetir en todos nuestros pétalos y así terminaríamos el tercer modelo. No les repito los pasos, mejor se los estoy poniendo a continuación en pantalla para que ustedes puedan seguirlos. Recuerden que si va muy rápido pueden ponerle pausa y anotar las indicaciones que yo les voy poniendo aquí en el video para que ustedes puedan hacerlo con más calma. Y en realidad estas flores no requieren que nosotros tengamos mucha experiencia porque se hacen muy rápido y los pasos a seguir son muy repetitivos y son los más básicos que podemos encontrar. Al finalizar unimos con punto deslizado y rematamos. Yo les recomiendo al final cuando vamos a rematar dejar un trozo grande de hilo y este lo podemos utilizar después para ensartarlo en una aguja y coser directamente sobre donde lo vayamos a aplicar. Por ejemplo, en este caso esta flor la estoy colocando sobre la servilleta que ya les he mostrado al inicio. Después con hilo y aguja le puse los cristales en el centro y así es como quedan mis flores. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la manualidad de esta semana. Si es así por favor déjenmelo saber en los comentarios si es que les gustan las servilletas tejidas y también que hagamos algo con bordado con listón que hace mucho que no hacemos y que sé que tanto les gusta. Bueno, nos vemos en el siguiente viernes. Besos. Si quieres ver más de esta manualidad y algunas otras te recomiendo que pases por mi blog Manualidades y Recetas, elrincondeana.blogspot.mx y también te dejo mis redes sociales donde puedes seguirme. Últimamente en la que estoy más activa es en Instagram, así que te recomiendo que me sigas. Eso es todo por el video de hoy. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.